Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Meditación para conectar con el Mago Merlín. Y a ti que te has permitido experimentar la magia en tu vida. Bien, felicidades, has hecho una magnífica elección, pues a partir de este momento jamás volverás a ver la vida con los mismos ojos. Así que, vas a tomar un lugar cómodo y vas a empezar a inhalar y exhalar profundamente. Sacando el aire por la boca. Inhalas una vez más y sientes el aire entrar por tus pulmones. Y llenar de vida a cada una de tus células. Y exhala por la boca. Y deja que tu cuerpo empiece a tomar la respiración que le resulte más natural. E inmediatamente frente a ti, puedes ver una capa azul eléctrico, brillante, tachonada de estrellas plateadas. Y un espectacular sombrero de esos picudos de Mago, también con estrellas y lunas plateadas. Y claro, para quien más sería, este atuendo fabuloso es solo para ti. Así que vístete y colócate tu sombrero. Y ve tu reflejo en ese hermoso espejo con contorno dorado que está frente a ti. Observa el brillo que destella con este poderoso ropaje. Pero sobre todo, siente la vibración en todo tu cuerpo de la magia. Es una mezcla de alegría, combinada con poder y un toque de incertidumbre. Y en cuanto sientes esta energía, y estos sentimientos envolver tu alma y tu cuerpo, un círculo mágico de fuego azul se dibuja en el suelo. Claro, tu círculo sagrado. Este lugar de protección impenetrable y poderoso. Y fíjate, pon atención, que a cada paso que das, este círculo camina contigo. Y siempre estás protegido. Y por si fuera poco, una varita mágica se hace presente en una mesa de madera frente a ti. Mira qué linda es. Está hecha de madera de algún árbol sagrado, tallada y esculpida, solo para ti. Y en la punta de esta hermosa varita, un cuarzo perfecto en forma de pico. Pon atención de qué color es. Tiene cuerdas atadas. Tu varita mágica es brillante, es grande, es larga. Pon mucha atención. Y con la mano derecha, toma tu varita y ve como salen chispas luminosas como polvo de hadas dorado, queriendo encender su poder, su magia. Pero falta algo especial. Falta esa palabra mágica que le dé vida, que la dote de sus cualidades y que, sobre todo, la conecte contigo. Así que con el brazo en alto, apuntando al cielo, vamos a decir tres veces esa palabra que hemos escuchado y que suena tan lindo. Y literalmente, la varita cobra vida y millones de chispas como si hubieran encendido fuegos artificiales salen de ella. Y esa energía recorre todo tu cuerpo y tú eres uno con esa varita. Y esa varita es uno contigo. Ahora, quiero darte las instrucciones muy claras para que tú puedas lanzar o cerrar un conjuro. Solo tienes que pronunciar abracadabra siete veces, pues abracadabra es una llave mágica, abre caminos, es el medio para que se manifiesten los milagros. Así que si crees que no tienes nada de mago, esto es todo lo que necesitas recordar. Cuando te sientas en peligro, imagina que desenvainas tu varita y repites fuertemente, abracadabra, 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 abracadabra. Y me cuentas los resultados. Y ahora que se te ha entregado magnífico secreto, úsalo siempre a favor de la humanidad y en amor y respeto hacia todos, porque la ley, todo lo que sale de ti, regresa a ti multiplicado. Y ahora, camina. Estamos en medio del bosque y admira los hermosos árboles que están a tu lado. Fíjate como al fondo, muy al fondo, hasta atrás, una cueva se forma entre las rocas de esa enorme montaña. Y justo ahí es a donde vamos, así que sigue caminando. Y puede, solo puede, que con criaturas mágicas te encuentres a tu paso. Y vamos a caminar, sigamos adelante. Y ahora que estamos aquí, frente a esta cueva, vamos a entrar lentamente. Esta cueva es el hogar del Mago Merlín. Y conforme vamos avanzando, podemos oler el fuego y escuchar el trinar de los ingredientes que hierven en el caldero. Y puedes notar su figura en el fondo. De espaldas un anciano con el cabello largo y blanco, que cuanto siente tu presencia, corre a darte una cálida bienvenida. Su rostro, si bien es el de un anciano, lleva la sabiduría, la bondad y sobre todo, tanta luz en su rostro. Y que decimos de sus ojos azules, profundos, que encierran compasión y amor. Y si, estás de frente a él. Y enseguida, te lleva hasta su mesa, donde te ofrece un banco para dialogar el día de hoy contigo. Y empiezas a escuchar sus palabras muy claramente. Querido aprendiz, que te entregas a este reencuentro, donde tu alma y la mía se funden en luz y en compasión. Bendito seas por abrir tu corazón y tu mente a la magia, a el conocimiento, a la luz. Bendito seas por expandir tu alma y tu conciencia con nuevo aprendizaje, con nuevo conocimiento al cual has sido guiado por este fantástico mundo de luz. Guiamos tus pasos a videos, a libros, a frases y todo lo que te permita tu intelecto, tu recepción percibir para escucharnos. Y que penetre en tu corazón y en tu alma, para que recuerdes a qué has venido y para qué fuiste hecho. Para ser feliz, para amar y para inspirar. Si bien mi vida y mi historia cuentan de conjuros y palabras mágicas, quiero expresar la gran verdad. Pues las palabras tienen poder. Pueden conjurar, maldecir o edificar y expandir. Pueden crear una obra de arte o pueden romper un frágil corazón. Pueden alentar a tu prójimo a seguir adelante o puedes romper sus sueños, sus anhelos y su vida entera con una sola palabra. Por eso, procura ser impecable con tus palabras. Filtra, piensa dos veces antes de herir o derramar tu veneno. Sé selectivo con cada una de ellas y más aún con los que amas y creen en ti. Usa este don preciado para construir, inspirar y crear magia, amor y luz a tu paso. ¿Sabías que las maldiciones, ofensas y cuando hablas mal de los tuyos conjuras magia negra? No necesitas poner un altear, voltear una cruz, nada de eso, mi querido aprendiz, de mago blanco. Con tus palabras, pensamientos y sobre todo con tus acciones lanzas hechizos, mismos que pueden ser blancos o negros. Si sigues estas reglas, en verdad, serás un gran hechicero, un mago y podrás decir que tu maestro soy. Enaltece mi nombre y crea un mundo maravilloso, pues hoy, con estas grandes verdades, ve y crea magia y conquista tus sueños. Y estas palabras resonan lentamente en tu cabeza y las siente tu corazón. Y en un instante, al término de estas sabias palabras, has llegado no sabes cómo, pero estás en la punta de una montaña. Y un majestuoso dragón dorado viene a tu encuentro y detiene su vuelo e inclina su majestuoso cuerpo ante ti. Y quiero que sepas que no cualquiera puede montar un dragón, pero ya sabes que tú no eres cualquiera. Y sube a su lomo y veamos a dónde nos lleva. Y puedes sentir el aire que acaricia tu cuerpo y tu cabello. Y este fabuloso dragón nos lleva a una fantástica cascada con aguas de colores del arco iris. Y te zambulla en ella, como un baño refrescante que arranca de ti tus días grises y opacos. Y los llena, los baña, los tiña de color, de magia, de luz y de amor. Y tú solo ríes y vives este fabuloso momento. Permite que estas aguas te limpien, te renueven, se lleven de ti todo lo que ya no sirve. Tus dolores, tus enfermedades, tus tristezas, tus miedos, todas tus limitaciones. Deja que estas refrescantes aguas te limpien. Y poco a poco te vas sintiendo limpio y fresco. Te sientes mágico. Y así, sigue volando. Y puedes escuchar como este majestuoso, y es que no encuentro otra palabra para describir a este hermoso dragón dorado. Este dragón empieza a contarte y escuchas dentro de tu mente. Llegamos con gran fuerza y potencia. Lo sabemos. ¿Pero eres capaz de sostenerla? Nuestro mensaje es para ti y para la humanidad. Viniste a visitarnos, pero es raro que los seres humanos puedan penetrar hasta nosotros. Estamos ciertamente en otra dimensión, pero al mismo tiempo estamos muy presentes entre vosotros. Nuestra energía toma varias formas. No somos todos grandes y poderosos. Existimos bajo otras formas. Así como hay niños medianos, grandes, flaquitos y gordos, de todos los colores, así mismo somos nosotros. Nuestra energía está presente en todo lo que está vivo. Estamos aquí para ayudaros y velar por vosotros, así como vuestros amigos los unicornios. Hemos existido sobre la tierra y figuramos siempre en vuestras leyendas y vuestros cuentos, pero no somos los bichos raros que guardan celosamente un tesoro en el fondo de una cueva y que deben ser matados por un héroe humano con el fin de recuperar ese tesoro que escondemos. Cada leyenda tiene su fondo de verdad, guardamos en efecto un secreto, pero nuestro tesoro es el conocimiento y la sabiduría. Los seres humanos tenéis una búsqueda. Como este héroe legendario que os hacen pasar por varias pruebas para poder acceder a lo que guardamos, el conocimiento y la sabiduría. Pero somos nosotros quienes os ayudamos en esta búsqueda y os guiamos a vuestro camino de búsqueda. Hay que llamarnos, os escucharemos y acudiremos a vuestra ayuda. Siempre estamos presentes entre vosotros, en vuestras vidas diarias, bajo la forma de cuadros, en vuestros libros, bajo formas de modelos de todas las tallas fabricadas en piedra, de metal, de losa y toda suerte de diferentes materiales. Pero nuestra presencia entre vosotros no es solamente física, estamos alrededor vuestro con nuestra poderosa energía a vuestro servicio. Nuestra energía está presente también como guardianes de ciertos lugares sagrados o iniciáticos. Hay entre vosotros que sienten nuestra presencia y comprenden nuestro papel de guardianes. Hay ciertos lugares muy especiales donde a veces tratáis de penetrar a la fuerza, como los héroes de vuestras leyendas, pero no tendréis éxito. Lograréis tal vez entrar en nuestros lugares, pero no veréis nada. Hay que venir con el corazón puro, en toda humildad, y allí os acogeremos y os guiaremos hacia lo que buscáis. Os ayudaremos a ver con los ojos de vuestro corazón. Muchos de entre vosotros nos encontraréis en vuestros sueños, figurando allí como amigos, en los que vais sobre nuestro lomo volando por los cielos como ahora. Pero no es un sueño, es la realidad. Viajáis realmente con nosotros y os acompañamos por lugares de descubrimiento para vosotros. Os guiamos siempre allí donde habéis de ir. Los descubrimientos forman parte de vuestro camino de vida. Nuestra energía os lleva siempre en la buena dirección. Después, por supuesto, os pertenece encontrar el sentido de esta experiencia, de comprender el contenido de este descubrimiento. A menudo, venimos hacia vosotros tomando en forma, tomando formas de pequeños dragones alegres y traviesos. Nos gusta divertirnos y nosotros también os acompañamos con alegría en vuestros momentos de felicidad y de risa. Las risas y las sonrisas son muy importantes, nunca lo olvides. Llamadnos a vuestros amigos cuando tenéis ganas de tomar el vuelo. Subiréis sobre nuestras espaldas y nos iremos juntos hacia nuevos descubrimientos. Y así, como el día de hoy me domas, así mismo puedes domar tus emociones, tus iras, tu celo, tu oscuridad. Así mismo puedes tomar vuelo y conquistar nuevos bríos, nuevos aires, nuevos comienzos. Cuando un dragón aparece en tu vida, es tiempo de soltar y dejar atrás algunos aspectos de tu vida que ya no te son útiles. Pídele al dragón que limpie el pensamiento sobre ello y la energía que le corresponde de su campo energético. Siéntelo etéricamente quemando lo viejo. Y luego pídele que te reemplace con posibilidades nuevas y alegres para que lleguen a ti en una frecuencia vibracional más elevada. Cuando conectas con los dragones, tienes una oportunidad maravillosa de dar servicio a los demás. Pues enviar la energía del dragón dorado a las personas o lugares que necesitan, transforma la energía de ese lugar. Y así, en este fabuloso vuelo, y con tanta sabiduría y magia compartida el día de hoy para ti, este dragón te lleva hasta enfrente de tu cuerpo. Y se despide con una reverencia. Y te dice hasta el próximo reencuentro. Y se va volando. Tú, con una alegría infinita, tomas el lugar que te toca en este fabuloso y fantástico cuerpecito tuyo que te está esperando. Para que le cuentes al mundo tu fantástico viaje. Sé valiente y habla de ello. ¿Qué importa si te miran con ojos de... está loco? Conjura magia blanca y crea hechizos poderosos con tus palabras. Y ahora, que estás sentado, nuevamente que sientes poco a poco tu cuerpo, imagina que de las plantas de tus pies salen unas poderosas y grandes raíces de árbol que se entierran y enraizan en la madre tierra. Y baja y llega hasta sus entrañas. Y de ellas, sube energía azul. Recorre el mismo camino e ilumina todo tu cuerpo. Deja que esa energía aline y balance cada uno de tus chakras. Y salga por tu coronilla y se conecte con el cosmos. Y del cosmos baja luz rosada. Y deja que baje, que entre por tu cabeza. Y que llene todo tu cuerpo de esta dulce energía. Y así, deja que estas dos energías se fundan en tu corazón y formen una trinidad contigo. Deja que esta emoción y todos estos sentimientos te acompañan a lo largo de tu día. Inhala profundamente y exhala. Di tres veces de tu nombre. Empieza a mover tus pies, tus manos, tu cabeza. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Espero que esta experiencia te haya encantado como a mí. Y que le cuentes a todos lo que viste. Gracias por apostar por ti. Gracias por escucharnos. Y gracias por recomendarnos. Que tengas un hermoso día. Y por favor, nunca dejes de soñar. Gracias. 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 Gracias.